Bueno, Nick, buenas noches. Comenzamos la rueda de prensa con el técnico del Mábal, el señor Javier Gracia. Por favor, pedir turno de palabra cuando queráis. Adelante. Por aquí. Hola, buenas noches, míster. Hola, buenas. Lo mejor es el resultado. El equipo no ha estado bien, ¿no? Bueno, yo creo que no ha sido nuestro mejor partido. Que es cierto que en los anteriores hemos, creo que en todos ellos, sido más dominadores, con más llegada, con un juego más fluido, con más situaciones de gol. Pero el día de hoy también hay que situarse contra un equipo muy necesitado, que nos ha costado entrar en el partido, es cierto. Y luego estar dos veces por detrás en el marcador y hemos sido capaces de igualarlo. Creo que también tenemos que valorar eso por parte del equipo. En comparación, si lo comparamos con otros partidos, lo malo vamos a comparar también que hoy hemos sido capaces, pues, a diferencia de nuestro último partido donde lanzábamos 20 corners, por ejemplo. En el día de hoy los dos goles han sido a balón parado. Pues bueno, algo positivo y que de los tres tiros creo que hemos hecho entre los tres palos, dos han sido gol. Bueno, más eficaces, mejor en balón parado y creo que peor en el juego en general del equipo, sí. Y ha habido también muchos errores, ¿no? La marca, sobre todo en el segundo gol, el de Stuani. Sí, bueno, a ver, vamos a valorar el mérito del rival, que sabemos del potencial de Stuani en el juego aéreo. Ya hizo el gol frente al Sevilla de cabeza también en segundo palo y hoy nos lo ha vuelto a hacer a nosotros. O sea, no es la primera ni será la última vez. Pero bueno, estábamos advertidos de ello, se ha anticipado bien y creo que de una falta inexistente, como también puede ser que en alguna otra nos hayan beneficiado nosotros, también tengo que reconocerlo, pues hemos encajado ese segundo gol que se nos ponía muy cuesta arriba el partido, pero que luego, pues, una magnífica falta lanzada por duda, también dudosa, por lo menos desde mi posición, hemos conseguido el empate. ¿El cambio de Rockets on the Crew, motivos técnicos, estaba tocado? No, por intentar buscar, nos estábamos enfrentando en esa primera parte, creo que ha sido un 70-30 de posesión a nuestro favor. Posesión creo que infructuosa porque al final era llegar a campo contrario, el rival nos esperaba y su mayor peligro eran sus transiciones rápidas. Por lo tanto, no éramos capaces de superar esas dos líneas de cuatro que se nos plantaban cerca del área rival. Nos faltaba movilidad en esos últimos metros con poco espacio y creía conveniente que con Nordin por la banda, por banda izquierda, que creía que podíamos entrar más. Y por la movilidad de Juanmi en esa punta, pues, podríamos tener un poco más de opciones en esas rupturas de pocos metros que con Rockets, ya que en el juego aéreo tampoco estábamos teniendo muchas opciones. Sí, Javi, en directo para Copen Málaga, te quería preguntar por el cambio de Luis Alberto. No sé qué se quería buscar ahí con ese cambio. ¿Con Luis? Sí, con Luis Alberto. Por duda, sí. Pues, por ejemplo, que hiciera un gol. Duda, ¿cómo que ha hecho? Por ejemplo. No es que dude de la capacidad de Luis para tirar faltas, que también es un magnífico lanzador. Pero creo que en ese aspecto, Duda nos da oficio en un partido abierto para retener el balón, para lanzar, como ha lanzado, creo que buenos pases, en salidas con velocidad, buscando a Nordin, buscando a Juanmi, buscando a Horta mientras estaba en el campo, a Castillejo. Y tener esas opciones de un buen pasador y un buen lanzador de balón parado, que creo que también era importante en esos minutos. El miércoles llega el Barcelona. ¿Está el equipo preparado para intentar, por lo menos, algo positivo? El equipo está preparado desde el primer día para pelear y competir cada partido. Y creo que lo estamos demostrando. Sinceramente no me he sentido inferior a nadie, ni en mejores resultados, ni en peores como el caso del Valencia, la derrota de Valencia, que jugamos mucho tiempo en inferioridad. Bueno, creo que estamos preparados para pelear contra cualquiera, sabedores en este caso de la dificultad que tiene nuestro próximo rival. Gracias. Suerte y hasta luego.